¿Qué onda terrícolas? Yo soy el Alien Eduardo Y yo soy el Alien Ro Y este es un nuevo video de Cápsula Geek Nosotros no solemos hacer videos de opiniones y mucho menos de películas Pero en esta ocasión lo ameritaba Ya que nuestros amigos de 100 spoilers nos invitaron a la premiere de una película mexicana muy interesante Su nombre es Ni tuyo ni mía Y en este video les vamos a estar contando nuestras impresiones Bueno Lalo, para empezar yo quisiera dejar en claro a nuestros amigos que nos estén viendo Que nosotros no somos como el nicho de mercado para esta película Nosotros somos más de películas de ciencia ficción O películas pues un poquito más hollywoodenses por así decirlas Pero creo que sería interesante que bueno las demás personas vieran que opinan dos personas Que no consumen, bueno a veces pero por lo regular no consumen películas mexicanas O películas románticas Si llegaran a ver esta película Y bueno nosotros vamos a ser lo más honestos posibles De que nos pareció para que pues si tu eres alguien que tenga gustos similares a los nuestros Depende de nuestros videos del canal Sepas si te convencemos de irla a ver o no Claro como bien lo mencionas creo que también es importante mencionar Que no es que este tipo de películas no nos gusten Solo que cuando uno pues como que decide que ver No suelen ser nuestra afinidad ¿no? Este tipo de temas o este tipo de cine Pero bueno igualmente nos dimos la labor de verla Así que prepárense Pero antes ¿De qué trata esta película? Tenemos cuatro personajes principales Aunque dos terminan destacando un poco más al final Son dos parejas Una conformada por Roberto y Amanda Ellos son una pareja como bien lo mencionaste De gente de alta sociedad Con mucho dinero Que tiene como que aspiraciones y costumbres Muy comunes de este tipo de personas De este ámbito El mismísimo Tony Dalton Interpreta el personaje de Roberto Y su esposa Amanda Quien es interpretada por Alejandra Barros Y la otra pareja que no son clase baja exactamente Pero definitivamente tienen un nivel económico Muchísimo más bajo que la otra pareja Este matrimonio está conformado por el personaje de Diego Que es interpretado por José Force Y su esposa Lía Quien es interpretado por Practi Maduro La historia comienza cuando Roberto Camino al trabajo Constantemente intercambia miradas con Lía La cual trabaja muy cerca de él Después de varios días Y de cierto como coqueteo Lía se atreve a hablarle a Roberto Y tienen como una Un bonito momento Una cena en la que hablan de sus matrimonios De tiempo Se ponen como a estas pláticas Y ya después de unas copitas Empiezas a tocar temas Como de la vida De como le estás pasando De tus esperanzas Y aquí empieza la llama Como de algo prohibido Porque recordemos Que cada quien tiene sus respectivas parejas Y Roberto y Lía Al ser de mundos muy diferentes Empiezan a encontrar como atractivo El estilo de vida del otro Ya que estos empiezan a complementar Si exacto Como que empieza a ser algo Novedoso para ellos Pero las cosas no se quedan ahí Amanda la esposa de Roberto Empieza a notar ciertas diferencias A su esposo Lo cual de la mano Con algunos errores Empieza a sospechar De una infidelidad En búsqueda de alguien Que la ayude Y la consuele Platica y se apoya De Diego Quien ya conocía Por tocar música Fuera de su trabajo Y empezamos a ver Una especie De historia Similar a la de Lía y Roberto Pero esta vez Proyectada En la otra pareja Es algo raro Es como si empezaron A cambiar de parejas Pero realmente Todo el tiempo Tienen el enfoque De que lo que realmente quieren Es volver a enamorar Y conseguir A sus respectivas parejas originales Bueno Para empezar Algo que me gustó mucho De esta película Es que Le da como un giro Al clásico Cine mexicano Ya sabes Esto de meter un buen De chistes Casi casi De pastelazo Siento que esta película Rebaja un poco La comedia Pero la vuelve Un poquito más de calidad La historia Esta algo original Basándome En las otras películas Como las habituales Películas mexicanas Algo que a mi me gusta Es como que El ritmo de la película Que no es tan monótona Como que esta trama En general La van dividiendo En pequeñas tramas Y eso a mi me gusta Porque no se me vuelve Tan monótona La película Eso si Algo que no me agradó Si cae un poquito En el cliché De las clases sociales O sea Si tiene un poquito De eso De una familia Muy adinerada Y otra familia Que pues no tiene Tanto dinero Si ya saben Siento que nada más Que algo Si eso si no me agradó Tanto Que cae en ese cliché Pero me gustó Que en otras cosas Si le dieron un giro A lo que ya estamos Acostumbrados De ver en el cine mexicano Si justo como lo mencionas Creo que este es Un punto importante Que debemos resaltar Luego pasa que En ciertas películas Ves algunos diálogos Sobre todo en chistes Que tu dices Nadie hablaría así En la vida real Nadie actuaría de tal O cual forma Bajo esta situación Y aquí si se preocupan Por hacer Que realmente Los personajes Actúen Conforme al contexto Que existe La verdad En eso Muy bien Otra cosa Que hay que rescatar Es que aunque no es Una película musical La música Si tiene como cierta importancia Dentro de la historia Y de la trama Obviamente Sin spoilear Pero yo creo que Ese es otro punto positivo Que tiene Que tiene canciones Propias de la película Es decir Temas compuestos Únicamente para salir En esta película Y eso como que le dio Personalidad Identidad Dinamismo O sea realmente Si se sentía Que estabas viendo Una obra Muy única Y muy especial Por lo menos Musicalmente hablando Y mira La verdad Yo no te diría Que eso es lo más importante Pero sí siento Que es importante Que las películas En general Tengan al menos Una canción original Una que te dejara Que cada vez Que escuchas esa canción Se te venga a la mente Esa película Que la haga icónica Y ahora Otro punto También me gustó El desarrollo De los personajes En general Si van como que Aprendiendo Evolucionando Y van a un buen ritmo O sea La forma en la que Van aprendiendo las cosas Y evolucionando Se siente natural Es como A este le cambió La personalidad O le cambió Su forma de ver la vida Pero te explican Por qué Tuvo que pasar O sea No fue como Que de un día Para otro Se paró Y dijo Hoy voy a cambiar O sea Así te ponen Una especie De situaciones Este problemas Y demás Para que ese Personaje Pues madure Si creo que Justo como lo dices Esa es la palabra Hay mucha naturalidad En los personajes Realmente sientes Que están actuando Como deberían de actuar Y también Sus cambios De opiniones De madurez De mentalidad De las cosas Que hacen Si se siente Muy bien Justificado Y te lo van Diluyendo A lo largo De varias situaciones De tal forma Que ni siquiera Te das cuenta En que momento Esa persona Ya es totalmente Diferente Y bueno Lalo Ya como último punto Quisiera yo Retomar un poco Retomar las tomas En las escenografías La verdad La verdad A mi Lo que me gustó Es lo dinámico Que es El cambio De escenarios Como te digo La historia No va circulando Así en un mismo lugar El cambio De locación De donde se va Donde va transcurriendo La historia Hace que sea más dinámica La película Va transcurriendo bien Y eso a mi Me gustó bastante Porque te mantiene Un poquito más despierto Más como a las vivas De lo que está pasando Si justo Como toma este tema Ya clásico De las películas mexicanas Como de clases sociales Pues a veces Ves un poquito El entorno del rico A veces ves un poquito El entorno De la clase media De la clase baja Pero sin caer En lo caricaturesco O en lo cliché O sea realmente Incluso zonas Que nosotros Como personas Que no somos De la alta sociedad Pues identificábamos Y como que Nos emocionábamos Pero entonces Alienro ¿Qué opinaste De la película? ¿Se la recomendarías A los terrícolas? ¿No? ¿Cuál es tu opinión Ya final? La película en general Está bien Si tiene uno que otro Error Pero Yo siento Que sería Rebuscarlo demasiado ¿No? O sea puede pasar Ese tipo de cosas Muy desapercibidas Pero Se me hizo una película Buena Se lo recomendaría Mucha a la gente Que quiere ver Una película tranquila También soy honesto No se me hizo a mi La gran cosa La película Se me hace una película Buena Pero no te diría Que es así Un peliculón O que lo tienes que ver Increíble Pero si está buena Si yo creo que Como tú lo dices Si eres fanático De este tipo De películas mexicanas Como de romance Etcétera Totalmente Tienes que verla Si o si A mi me gustó Muchísimo Siendo que no soy Una persona Que habitué Esas películas También se me ocurre Si vas a ir al cine Con unos amigos O ya te viste La cartelera entera Y quieres ver Que más podrías ver También te la recomiendo Muchísimo No te vas a arrepentir Te vas a divertir Y vas a tener Una bonita experiencia Y bueno Ya nos despedimos No sin antes Agradecerle nuevamente A Cine Spoiler Por la invitación Acá abajo va a estar El link de su canal De YouTube Él hace unas entrevistas Muy buenas De verdad A muchísimos actores No solo de México Sino de Latinoamérica Y de habla hispana En general Entonces vayan a checar Sus entrevistas Son muy buenas Y también agradecer A todos los terrícolas Que estuvieron viendo Nuestro video En serio Muchísimas gracias Recuerden igual Seguinos en nuestras redes sociales Para más contenido De calidad Todas nuestras redes Están aquí abajo En la caja de descripción Pero sobre todo Recuerden ¡Súbanse a la nave!